Padre IDI.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo Primero de Julio Santos Justino Orona Madrigal y Atiliano Cruz Alvarado Justino Arona Madrigal nació en Atoyac, Jalisco en México En el seno de una familia muy pobre en el año 1877 Sintió la vocación sacerdotal, pero tuvo muchos problemas Porque su familia contaba con sus ingresos económicos Ingresó por fin en el seminario de Guadalajara a los 17 años Fue ordenado sacerdote en 1904 Fue vicario de Lagos Moreno y San Pedro Analco Pasando luego como auxiliar en la Curia Episcopal Párroco de Poncitlán en 1912 Encarnación y Cuquillo, Jalisco en 1916 Fue sacerdote durante 12 años En los que dio ejemplo Y donde ejerció su apostolado en medio muy difícil Por el anticlericalismo reinante Sobre todo por el gobierno y la indiferencia religiosa Colaboró como fundador de la congregación De las hermanas Clarisas del Sagrado Corazón Su vida estuvo marcada con la cruz Pero siempre se conservó amable y generoso En cierta ocasión escribió Los que siguen el camino del dolor con fidelidad Pueden subir al cielo con seguridad Cuando arreció la persecución Permaneció entre sus fieles Aunque le aconsejaran que huyera Pero él le respondía Yo entre los míos, vivo o muerto El día 28 de junio de 1928 Llegó al rancho Las Cruces De la familia Jiménez Loza Acompañado de su hermano José María Y Toribio Ayala Que fue ahorcado por proteger a sus párrocos El padre Atiliano Cruz Su coadjutor Llegó el día 29 Allí estuvieron planificando La pastoral parroquial durante dos días En la madrugada del día primero de julio Cuando estaban acostados Se presentó en el rancho un pelotón de soldados Que acribillaron a balazos al padre Justino Junto con su hermano José María El padre Atiliano Al ver tanta sangre y asustado Se puso de rodillas Y dispararon contra él Su cuerpo estaba agonizante Lo tiraron a un patio Junto al padre Justino y su hermano Después de mofarse Y burlarse de los cadáveres Que fueron llevados a Cuquío Y arrojados a la plaza principal El padre Atiliano Tenía el cráneo deshecho Por las balas expansivas Atiliano Cruz Alvarado Nació en 1901 En Ahuetiche de Abajo Jalisco, México En una familia de ascendencia indígena De la que recibió una buena educación cristiana Cuando tuvo la edad suficiente Le encargaron que cuidara el ganado Más tarde lo llevaron sus padres a Teocaltiche Para que aprendiera a leer y a escribir A los 17 años Ingresó en el seminario auxiliar de Teocaltiche Después de dos años Fue trasladado a Guadalajara En toda su carrera obtuvo Por su gran inteligencia Magníficas calificaciones y varios premios A la mitad de su carrera Tuvo que interrumpir sus estudios Porque el gobernador de Jalisco Desalojó el seminario a todos los seminaristas En 1924 Fue ordenado sacerdote Cuando serlo era el mayor crimen Que podía cometer un mexicano Y por ello Lo hizo en la clandestinidad En 1927 El obispo Lo destinó a la parroquia de Cuquío Como vicario Del padre Justino Arona En muy poco tiempo De su ministerio sacerdotal Un año Trabajó en la pastoral Con gran celo y entusiasmo Es el presbítero más joven De los 22 mártires mexicanos Que fueron canonizados Por San Juan Pablo II El 21 de mayo Del año 2000 Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día La Virgen me los acompañe Hoy y siempre La Virgen me los acompañe La Virgen me los acompañe Gracias.